Música 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 I'm desperately searching And as me longing For a place I can't describe I'm desperately longing And as me any Por un lugar que no puedo describir Pero cuando lo encuentro, lo encuentro Cuando lo encuentro, lo encuentro Caparata Cuando lo encuentro, lo encuentro Caparatis Cuando lo encuentro, lo encuentro Caparata 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Give me, give me your civilization